Música Me gustan las donaditas, para una emborrachadita Tengo todo planeadito también, van llegando las ceritas Este fin de semanita, me daré una escapadita Ya le llame a una bandita, pa' que me toquen mis cancioncitas Y también los corriditos de estos viejitos pero bonitos Y dos que tres moviditas, para repegarnosles a las plenitas Si no aguanta la bandita, porque ya se haga de mañanita Prendemos el estereo y seguimos bailando y seguimos pisteando Con música en la troquita Música 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 Música